¡Familia, queremos agradecerle a The Weeknd por Less Than Zero! Tema oficial de Razzle Mania y está disponible en Apple Music y Spotify. Yo espero que el Miss también cante como anfitrión, que él lo hace muy bien. Él baila, canta, zapatea, trapecista, maravillita, porque sea, le hace bien. Hablemos de lo que canta, o sea, del tema, pero vamos a dejarla ahí. Por favor, él y Maurice Pimpinela, serían maravillosos. Aquí está el oponente, Seth. ¡Friking Rawlings! ¡Friking Rawlings! ¡Soyi, qué idea! No sé si la de Rawlings o la de Gustafale. Positivamente, amigos, se dice Positively en inglés. Y él lo hizo jugando Positivo Ali. Y entonces se dijo, ¡ay, qué ocurrido eres! ¡Qué chistosito! ¡Eres un sabio! ¡Ven para el ring, chico! ¡Párate! ¡Otra clasecita yo a mi manera! Y así llegamos al combate. ¿Viste qué bien lo explico? Es cierto, cuando tenía el título de Estados Unidos, Ali lo buscaba. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Gustafale es extraordinario. Pero quien más tiene que perder aquí es Seth Pimpinela. ¡Friking Rawlings! Porque una lastimada podría ponerlo en bemol cuando se enfrenta a un nuevo a Paul que lo ha noqueado. Y más, ¿y por qué yo voy a repetir eso? No, no quiero decirlo. Lo ha noqueado básicamente dos veces consecutivas. No, no, no. Una, dos. Es el polvo de la Paul. Uno no puede sembrar de esa manera en el universo. Uno tiene que olvidarse de esas cosas. Y cantar, y cantar. ¡A ti no sabe qué hacer con esto! en la semana de bristol mania y hay cosas tan increíbles en el mundo como que toda esta gente de phoenix se ha finado no puede querer amigos las sorpresas no pararán crean en nuestras palabras cuando decimos que lo que se viene candela bueno y también lo vas a decir no porque te incluí parece bien a bueno la verdad es que no tienen idea de lo que viene por ahí pero muchas cosas buenas y bonitas vienen en camino y muchos momentos impresionantes de más está decirlo y oye quien se labró un buen momento dentro de todo fue mustapha lee sobre todo si se tiene una victoria alí no te sigues enterrando alí quédate arribita alí no movidiza no es conveniente tira el lazo el revés también es fallado y finalmente lo enganchó la vuelta del mundo en un segundo mira que alí es tremendo no se confundan alí es extraordinario viste la velocidad que logró iba a cientos de miles de millas por hora pero así mismo pagó el precio eso le pasa alí por ser tan imposible y no puedo creer que lo estés diciendo no sólo por lo mucho que lo odias sino por el hecho de que nos dio dos veces consecutivas a ser robert no sé si te acuerdas por ser tan imposible mira lo que le está pasando mira lo que le está pasando ahí lo tienen gozando cuidado que alí 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 sabe volar alí sabe volar directamente al muslo a la parte trasera ya la nuca lo llevo mira como lo dejó gritando cada vez que parece que va a tener un buen momento termina caído y ahora está buscando su impulso ya está ya está ya está ya está ser el destino de la mega estrella de las redes sociales dogan paul este fin de semana en wrestlemania lo tiene que hacer y se mira oh pisotón clásico en todo uno dos y tres pero mira que decirle a set freaking rovings que la gente no sabía quién era él antes de royal rumble y la victoria es para set freaking rovings le esperará el mismo destino a logan paul no creo que se la ponga muy fácil y entonces después logan paul con sus millones de fanáticos en el mundo ahora están deseando ver a este señor visionario en el escenario más grande de todo